. Bueno, estendes tranquila esos. Esta bien esa... Es lo que te digo, empujar el perro. Que se atreien mucho. ¡Lindo! ¡Las patitas! ¡Levantó las patitas! ¡Se cruzó! ¡Mierda! ¡Ven! ¡Espera ahí! ¡Espera ahí! A mí, a mí, a mí, a mí, me vestimos con chico O sea, que caen en chico La se mete por el segundo 35- lo hace, lo hace en 35 ¡Tanta, lo hace! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ee, si! ¡Halo tan bien! ¡No, que la calzado se ve tan bien! ¡Yes! ¡Ahhhhh! 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 ¡Giro! ¡Giro! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ven! ¡Ahí es que... ¡Ahí es que se ve un poco de la cabeza! eso ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¿Se va a corregir? ¿Qué eliminó? Pero lo eliminó este...